Hermanos y hermanas, Paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero, en este su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy, hermanos y hermanas, miércoles 21 de septiembre, tenemos una hermosa fiesta. La fiesta de un gran apóstol, San Mateo, autor del primer evangelio, en el orden de la Biblia. Parece ser, según los estudiosos, que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, San Marcos. Pero en el orden de la Biblia aparece el primer evangelio, Mateo. Un gran apóstol, publicano, cobrador de impuestos, una profesión mal vista en Israel, porque se trataba de cobrar impuestos para el imperio romano, que en la época de Jesús dominaba la ciudad de Dios. San Mateo estaba al servicio del imperio, cobrando impuestos, se aprovechaba, engañaba a los demás. Una profesión mal vista. Era el caudador de impuestos, al igual que saqueo. Pero Jesús lo llamó, Jesús llamó a Mateo, a su discipulado, y lo hizo apóstol. Lo hizo apóstol. Él mismo relata, o los sinóticos, los tres relatan la vocación. Él está en su puesto, su pasa, lo llama y él deja todo. La prontitud de la respuesta a Dios. Cuando Dios llama hay que dejarlo todo. Y les invito, hermanos y hermanas, a orar por padres que no aceptan que sus hijos e hijas vayan al seminario, a un convento, a la vida consagrada, se oponen. No comprenden, ¿verdad?, que estos muchachos y muchachas quieren elegir la mejor parte, como María Magdalena. Hermanos, 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 un religioso, una religiosa, un sacerdote, elige la mejor parte, realmente. Lo hemos dejado todo por seguir a Jesús. Aquí tendremos el ciento por uno y en el cielo la eternidad dichosa. Si oremos por aquellos jóvenes que quieren, como Mateo, responder con prontitud a Jesús, pero encuentran la oposición de sus padres, que los padres comprendan que estos muchachos y muchachas quieren elegir la mejor parte y dedicar toda su vida a Jesús, a Dios, en la Santa Madre Iglesia Católica. Si Jesús elija a Mateo, Mateo responde con prontitud. Y luego da una gran fiesta. Y ya Mateo, hermanos, hermanas, nos conecta con una dimensión, con una característica esencial del discipulado. La alegría, la alegría de la vocación, la alegría de ser llamado por Dios, la alegría de pertenecer a su reino, a su pueblo. Pero, la alegría. Siempre recuerdo, hermanos y hermanas, que nos decía un sacerdote jesuíca, a un grupo de religiosos y religiosas, que la experiencia cristiana es una experiencia de alegría, o no sería experiencia cristiana. que la experiencia, el ser discípulo de Cristo, es un discipulado de alegría. Y si no era alegría, no sería un auténtico discipulado. Un auténtico discipulado. Hermanos y hermanas, y nosotros explicamos en nuestra escuelita de la filación divina, que la mayor fuente, la fuente principal de la alegría cristiana, es nuestro ser hijos de Dios. Nuestro ser hijos de Dios. Recordemos el asombro místico que produce esta verdad. Juan, su primera carta, capítulo 3, versos 1 y 2. ¡Mirad! El evangelista místico está en la cima del monte, de la contemplación. Y desde allí alza su voz. ¡Mirad! ¡Qué amor tan grande! Nos ha tenido el Padre para llamarnos sus hijos. Y lo somos. He aquí, hermanos y hermanas, la fuente suprema de la alegría. La alegría de ser hijos de Dios. A cómo no danzar permanentemente la existencia, cuando yo sé que el Todopoderoso, el Grande, el Creador, es mi Papá. Hermanos y hermanas, realmente lo que tenemos fe somos dichosos. Dichosos aquellos que creen sin haber visto. Somos dichosos. En estos días, hermanos y hermanas, para un creyente, para un creyente, en Dios, la creación es obra del Todopoderoso. y el Todopoderoso. En estos días pensaba, pensaba en el hermano Sol. El hermano Sol, como le llamaba este gran santo Francisco. El hermano Sol, esta estrella fulgurante, que nos da la luz. La luz. Una creación de Dios. Una creación de Dios. Si nosotros devolvemos a los ateos lo que ellos dicen de nosotros, un ateo dice de un creyente, pero yo no entiendo cómo un hombre inteligente, un creyente inteligente, pueda creer en Dios. Pero eso vale más para los ateos. ¿Cómo es posible que un hombre inteligente no crea en Dios? Porque cuando uno observa el universo, esa perfección del universo, el hermano Sol está en el preciso lugar para no hacer daño a la madre Tierra, a la hermana Tierra. el ser humano que es inteligente no ha creado eso, él no ha hecho eso. Ningún ser humano, por inteligente que sea, se atribuye. Yo he creado el Sol. Está loco. usted está loco como usted creó el Sol. El Sol es viejísimo, apenas tiene 100 años. A ningún ser humano se atribuye la creación del hermano Sol. Ningún planeta usted no crea. ¿Cómo es posible que tanta perfección provenga del azar? Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que un hombre inteligente no crea en Dios y que atribuya la creación al azar? al azar. Entonces, hermanos, hermanas, ese Dios creador poderoso y mi papá es una fuente de alegría. Eso nos hace danzar permanentemente la existencia. El creador, el eternamente sabio, el yo soy eterno, me encanta esa expresión de ya de Dios, yo soy el que soy, yo soy el existente, yo soy el viviente. Vimos, ningún ser humano dice yo soy el viviente, ya hemos explicado esto. Yo digo, yo soy un ser humano, yo soy hombre, yo soy frío ser, pero yo no digo, yo soy viviente, yo vivo. Entonces, este es un dato interesante, hermanos y hermanas, como la reflexión, en la reflexión, en la psicología. ¿Por qué yo no digo, yo soy existente? Si no, yo existo. Porque el yo soy existente, eso pertenece solo a Dios. El existente. ¿De dónde deriva la existencia humana, la existencia vegetal, animal? Yo soy frío ser, yo soy humano. Yo no digo, yo soy existente. Y siempre yo digo que esto como ya pertenece a la humildad humana, que sin reconocerlo, con una conciencia refleja, como explicaría ese gran teólogo alemán, alemán, Karl Rahner. Conciencia refleja, es como la, una conciencia que sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Como cuando no tenemos como una conciencia así refleja, Karl Rahner habla de una conciencia atemática. Y nosotros decimos, yo existo, pero no decimos, yo soy existente. pero Yahvé Dios dice, yo soy el que soy, yo soy el viviente, el existente. No, Yahvé posee la existencia pura y la comunica, comunica esa existencia a otros seres, de ahí la creación. Entonces, hermanos, hermanas, Dios, el creador, en mi papá, fuente suprema de la alegría. Pero también la alegría que hoy expresa Mateo, la alegría de ser llamado por Dios a la existencia y luego a una existencia superior, divina, eterna, fuente de alegría, el llamado a ser parte de su pueblo y el llamado a la eternidad dichosa. Pablo dirá que la esperanza los mantenga siempre alegres. Hermanos, hermanas, hemos querido detenernos en esta alegría porque es algo incrínseco, característico, es un imperativo de la existencia creyente. Por eso lo dice Pablo, estén siempre alegres. Primera de Salonesense, 5,16. Estén siempre alegres, siempre. Luego, decimos que la alegría es un imperativo de la existencia cristiana. y brota primeramente de la conciencia de la esencia. Yo soy hijo de Dios. Oye, cómo esa verdad te deja indiferente, cómo esa verdad no provoca en ti una danza permanente, cómo esa verdad no produce en ti una sonrisa, una alegría, un gozo permanente. Tú eres hijo de Dios, despierta, alégrate. El creador, el eterno, el existente, la belleza, saben que me asombro de la belleza de Dios. para mí es un misterio que contemplo la belleza de él, la belleza del ser humano, la belleza de un hombre, de una mujer, de una rosa, de un bello amanecer, en fin, la belleza. Pero todo eso es sensible, material, tangible, lo puedo ver, lo puedo tocar, ¿y qué tal la belleza de Dios? Que es intangible, que no se ven con estos ojos. Entonces, wow, esa belleza es mi papá. Alegrémonos, hermanos, hermanas, alegrémonos, alegrémonos con el discipulado, alegrémonos porque somos hijos de Dios, alegrémonos porque somos miembros de la iglesia católica y alegrémonos por la esperanza dichosa. Aquí San Pablo, el gran teólogo de la esperanza, que la esperanza los mantenga alegres. alegres. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 La fe nos hace creer La fe, la certeza, la fe Que el ser humano Tiene la terrible posibilidad De perderse para siempre Y les doy un consejo Como no se metan en eso A reflexionarlo Que yo intenté una vez hacerlo Y no llegué De verdad, crean esto Testimonio Yo me metí como en la eternidad del infierno Y no terminé loco Por un Más los diáconos serían No terminé loco Por un milagro de Dios Pero cuando yo me metí como en la eternidad Del sufrimiento Ustedes denotan en Dios Eso dejémosle eso a Dios Yo me metí ahí O traté de meterme ahí Señor se compareció de mí Y me encomendé a San Francisco Y a la Santa Faustina Kowalska Ellos dos intercedieron por mí Y el Señor me sacó de eso Pero mentalmente yo me fui pensando En la eternidad Entonces nosotros creemos en eso hermanos Que un ser humano Tiene la posibilidad terrible De perderse en el infierno Para siempre Oye, esto le da entonces A la existencia humana Como una responsabilidad Digamos absoluta Hay que trabajar hermanos y hermanas Para no irse A ese lugar De perdición eterna Luego decimos Que si hay un ser humano Que debe tomar la vida en serio Tomar la vida Con responsabilidad absoluta Vivir cada hoy Cada segundo En la verdad Es un creyente Porque tú sabes Usted puede perderse Usted tiene que andar Como dice Jesús En vela Que el pecado mortal jamás Este en usted Si usted comete un pecado mortal De una vez confiésese Usted puede morir Usted puede morirse Entonces este versículo 6 Del verso del capítulo 15 Nos invita hermanos y hermanas A tomar el discipulado en serio Yo tengo la posibilidad De perderme En la eternidad frustrada En una desgracia En una desgracia Eterna Que mientras yo estoy aquí en la tierra Yo tengo la posibilidad de salir de la desgracia Mientras estoy en la tierra Tengo posibilidad de conversión El ser humano Mientras tiene vida Tiene posibilidad de convertirse De reivindicarse De cambiar Pero una vez que usted se muere No Porque una vez que usted muere Ya usted sale de las coordenadas Del espacio Y del tiempo Y usted entra En otra coordenada De la eternidad Desde lo que usted decidió en la tierra En el tiempo Se adquiere una dimensión eterna Eterna O sea, ya temo De aprovechar el tiempo Y caminar en la luz En la verdad Para que cuando llegue la hora Yo esté en la luz Y permanezca Y permanezca en la luz eterna Que vivamos la vida Hermanos y hermanas Con responsabilidad Apartémonos del pecado Dejemos de estar Flirteando con el pecado Lo peor que le puede pasar A un ser humano Es morir en una situación De desgracia No de desgracia humana Sino de desgracia Pecaminosa Que yo puedo morir En una cárcel Puedo morir Como un mártir Pero si estoy en paz con Dios Dichosa muerte Estoy en un estado de gracia Si alguno no permanece en mí Es arrojado fuera Estoy yo en Jesús Ya hemos dicho Hermanos y hermanas Los tres medios Para estar en Jesús La palabra La eucaristía Y la oración La palabra Vivir su palabra La eucaristía Recibirlo En la Santa Comunión Y la intimidad orante Los tres medios Para permanecer En Jesús Y ser como Él Entonces Ante este texto Tan exigente Hermanos y hermanas Nos preguntamos En este preciso instante De mi vida En este hoy histórico En este momento Estoy yo en Jesús Mi corazón Mi mente Mi voluntad Mi inteligencia Mi memoria Mi imaginación Mis cinco sentidos Todo mi ser Está en Jesús Si veo Que no está En Jesús Pues hermano Abramos los ojos Arrepintámonos Y entreguemos De corazón A Jesús Para que disfrutemos De la eternidad dichosa Que fuente De alegría Ya aquí en la tierra Bien hermanos 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 La bendición Para todos Y para todas Y alegrémonos Con San Mateo Que participa ya De la alegría eterna En el cielo Tenemos muchos motivos Para vivir Para vivir esta alegría Nuestra condición De hijos de Dios La esperanza La gracia De ser Cristiano Católico La alegría De la familia La alegría De la existencia La dicha Suprema La existencia Es saber Que Dios Es nuestro Padre Y nos ama La alegría De la amistad Alegrémonos Hermanos Hermanos Porque Dios Es nuestro Padre Y nos ama Yo te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Y por los siglos Y los siglos Amén Amado eterno Y adorado Jesús Eres el Hijo Del Dios Vivo Eres el buen Samaritano Que nunca pasa De largo Ante una necesidad Humana Ningún ser humano Que se acerca A ti Amado Jesús Se vuelve Con las manos Vacías Porque eres Porque eres la ternura La compasión La misericordia El amor Del Padre En medio De nosotros Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino Que tú sabes Le hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos Amén Jesús En ti Conmigo Jesús Jesús En ti Conmigo Que el Señor Dios Les bendiga Y les guarde Les muertes Y los rostros Tenga piedad Y misericordia De ustedes Les mire Benignamente Y les conceda La paz El Dios Que bendijo La Santa Mujer Es Sara Rebeca Raquel Y la sobra De sus manos Y el Dios Que bendijo Abraham Esa Y a Jacob Y la sobra De sus manos Nunca Parte de ustedes Sin bendición Paterna Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Su familia Trabajo Proyectos Y permanezca Para siempre Amén Paz En el Hermanos Y hermanas Desde el Número Por Número Por Número Gracias por ver el video